¿Qué es la violencia doméstica? Además, hay 700 tovilleras activas. Esto significa que se monitorea constantemente a 1.400 personas. Del total de tovilleras electrónicas activas, 47 están en el Montevideo. De ese total, 39 son conexiones por casos de violencia doméstica. Según informaron a subrayado desde el Ministerio del Interior, al momento no hay dispositivos disponibles. En cuanto a las denuncias registradas, el Ministerio agregó que en el primer semestre del año se realizaron 20.100 denuncias por violencia doméstica. Ello representa unas 111 denuncias por día.